Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio en Second Life 2014, aquí en nuestro anfiteatro USMP Virtual 3D desde la plataforma Second Life. El objetivo de este evento es promover espacios de diálogo sobre temas relevantes que intervienen en el conocimiento cotidiano como son la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Para ello, desde el 2010 hemos invitado a innumerables expertos tanto nacionales como internacionales para que compartan con nosotros sus valiosas experiencias. Estamos convencidos que actualmente vivimos en una era de cambios y transformaciones que nos obligan a generar discusiones de múltiples temáticas que de una y otra manera están involucradas con la tecnología, porque ésta ya forma parte de nuestras vidas. Y es esta meta del año 2014, enriquecer estas propuestas enfocadas a la educación, con la finalidad de brindar cada día una educación de vanguardia en todos los niveles, temáticas y enfoques. Y con el apoyo de esta plataforma, estamos seguros, se puede lograr. Agradecemos la presencia de nuestro expositor, el Magíster Mauro Marino, así también como la de todos ustedes que mes a mes se reúnen en este espacio digital. Bienvenidos a este tercer conversatorio 2014. Gracias. Saludos a todas y todos los cibereducadores que nos acompañan en la sala virtual de la Universidad de San Martín de Pogres, la sala inmersiva de Second Life, a compartir con nosotros en este interesante conversatorio sobre el modelo DRAP, que se conoce como el diseño de recursos de aprendizaje personalizados. Agradezco muchísimo al licenciado William Vega Zomuro y a la doctora Milagros Huamán por la invitación que me hicieran a participar por primera vez en esta plataforma de Second Life, viendo lo que es el campus virtual y todas las maravillas que hay en este mundo inmersivo. Realmente estoy bien impresionado con lo que la Universidad de San Martín de Pogres ha desarrollado como parte de lo que es una universidad virtual. Así es que estoy súper contento. Esta es mi primera vez, la primera incursión que hago en la plataforma Second Life. Como agenda para esta charla, tenemos como elemento primario, pues concienciar a la comunidad educativa sobre la necesidad de ir trabajando en una nueva geografía de diseño. Siempre se ha trabajado con el diseño de la instrucción. Yo creo que ahora en el siglo XXI tenemos que movernos un poquito más hacia el diseño de los aprendizajes o diseño de entornos que propicien nuevas oportunidades para que la gente pueda aprender. Así es que les traigo una interesante propuesta disruptiva, una propuesta de diseño de aprendizajes con el motivo de iniciar los primeros pasos para transformar la educación en el siglo XXI. Esto se trata no de un modelo que yo desarrollé. Me gustaría más que fuera una propuesta basada en un modelo o en una práctica sociotecnopedagógica donde mucha gente participa, se envuelve y colabora en este proceso de diseño de aprendizajes. Por lo tanto, lo que les estoy presentando no es un modelo verificado científicamente, un modelo que ha sido comprobado, sino que estamos en los primeros pasos de una conceptualización teórica de por qué es importante trabajar en lo que es un DRAP. Así es que precisamente sale el interés de ir trabajando en procesos que son sociotécnicos basados en las nuevas formas de aprender en la red. Como introducción, pues quiero compartir con ustedes esta interesante frase de Marta Ito Bon. Ella lo escribió en una tesis. Dice que cada época tiene contextos culturales particulares que conllevan a las diferentes organizaciones de la sociedad a la transformación del pensamiento y de las instituciones del sistema educativo en donde emergen los modelos de forma dinámica que buscan establecer la lógica entre el pensar y el hacer para facilitar el aprendizaje. Y estamos ante una coyuntura tecnológica que ha influenciado muchísimo a la sociedad en el sentido de que hoy día las personas leen, escriben, aprenden, se comunican de otra manera. Las maneras en que se gestiona el conocimiento en el siglo XXI son completamente diferentes apenas hace una década. Y eso hace que el contexto cultural de ahora, del 2014, lo hace bien, bien particular porque la proliferación de la tecnología ha impactado grandemente a la sociedad. Y eso lleva a una forma de transformación del pensamiento y de que el sistema educativo tiene que ir transformándose según se mueve la sociedad, la tecnología, la ciencia, el ambiente, la economía, la política y otras áreas que son importantes de ir trabajando. Y todo esto impacta, influye grandemente en cómo la gente aprende. La educación en el siglo XX, si ustedes ven la imagen, es una educación que utilizaba medios, recursos analógicos. Costaba muchísimo dinero producir un video, producir una grabación de audio, producir un manual o un libro. Son recursos que todavía se siguen utilizando en el contexto educativo, pero costaba mucho dinero producirlos. Y de la misma manera costaba dinero editarlos y volverlos a reproducir en masa. Por lo tanto, la labor del diseñador instruccionario y del tecnólogo educativo se basaba mayormente en el uso de estas tecnologías análogas para producir recursos instruccionales que ayuden a resolver unos problemas de aprendizaje. Hoy día, en el siglo XXI, estamos trabajando en otra dimensión completamente diferente porque ya el tecnólogo educativo y el diseñador instruccional no son los técnicos que operan los carritos que empujaban los videos, la videocasetera, el equipo de música, el carrito con los CD para reproducir los videos, sino que ahora cambia la labor porque estamos trabajando con unas herramientas que son más invisibles. Estamos hablando de unas aplicaciones que son líquidas y que el trabajador del siglo XXI lo que hace es ir utilizando un conjunto de habilidades, destrezas y competencias que son blandas, que eso es lo más importante porque estamos en una era que se basa en un conocimiento en red. Así es que la educación del siglo XXI incorpora nuevos elementos, nuevos dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles que se conectan de manera inalámbrica, muy diferente a los años 90, donde todo era por cable. Vamos viendo cómo el usuario se empodera porque ahora tiene la capacidad de no solamente consumir paquetes de contenido distribuido, sino que los usuarios hoy día pueden comenzar a producir sus propios recursos de consumo colaborativo o colectivo y que eso beneficia grandemente a las personas que se interesan y que acceden a esos paquetes de contenido. Ustedes ven en la imagen cómo ahora los estudiantes acceden a los libros electrónicos, acceden a videos, a presentaciones en formato flash, a presentaciones en formato de precios. Hay muchas herramientas, hay muchos recursos que son digitales. La mayoría son gratuitos y que el sistema educativo puede aprovecharlo sin tener que invertir dinero. Lo mismo ocurre ahora en esta era. Yo puedo producir un recurso como un educador, un recurso de aprendizaje personalizado. No me cuesta un centavo utilizando las herramientas servicios, servicios web, el código abierto, que hay también software que me permite instalarlo de manera gratuita. Y la ventaja de esto es que cuando yo lo actualizo o yo lo edito, no me cuesta un centavo. Lo puedo hacer en tiempo real. Y aunque ese recurso se edita y se cambia, el enlace, el vínculo de acceso sigue siendo el mismo. Y es muy diferente a cómo los recursos tradicionales funcionaban. Porque un error o una edición o una actualización en algún recurso de aprendizaje análogo equivaldría a un gasto adicional. Es como las fotocopiadoras. Yo puedo hacer un documento en Microsoft Word que me sirve para mi clase. Y el año que viene yo lo edito, le añado o le quito elementos. Pero entonces tengo que volver a la imprenta y reproducir en esa fotocopiadora un nuevo documento que es actualizado. Y ahí estoy gastando tiempo en los costos del papel, en actualizarlo, en llevarlo a la imprenta, gestionar la orden. ¿Ven cómo la tecnología digital nos facilita muchísimas cosas? En la educación del siglo XXI, cuando hablamos de lo que es este tipo de educación, utilizando la tecnología, entendemos que se utilizan todos estos recursos tecnológicos precisamente para remover todas las limitaciones de la sala de clases tradicional, tal como les dije en el ejemplo anterior. y que buscamos la manera de transformar las formas en que nosotros podemos enseñar y aprender conjuntamente. La meta de la educación del siglo XXI no es solamente usar la tecnología como un recurso para hacer una buena utilización. Estamos hablando de empoderar a los estudiantes, empoderar a los profesores, empoderar a la comunidad educativa y a toda la comunidad de la sociedad adquirir las destrezas críticas que son requeridas para los trabajos de hoy y del mañana. No consiste solamente en hacer un buen uso de las tecnologías, lo que es ideal para el concepto de lo que es un buen ciudadano digital, sino de ser un trabajador 2.0, un trabajador 3.0 que utiliza un conjunto de habilidades y competencias de alto nivel o de orden superior para llevar a cabo los trabajos críticos y los trabajos de alto grado de imaginación, de creatividad que se necesita para los empleos y para la sociedad emergente en la que estamos viviendo. De modo que en este gráfico que trata sobre el aprendiz del siglo XXI, vemos como hay nuevos conjuntos de habilidades y destrezas que son bien importantes, que dominen y podemos hablar de lo que es el liderazgo y la colaboración, que prácticamente lo que estamos haciendo es fomentando cooperaciones dentro de la universidad, pero no entramos en un liderazgo participativo donde cada persona dentro de un rol individual forma parte de un grupo y colabora con un fin o fines comunes. Trabajamos también con el desarrollo de pensamiento crítico para resolver problemas que son bien complejos o conflictos de alto nivel de complejidad. Trabajamos también con la innovación y la creatividad. De hecho, la taxonomía de Bloom de 2001, que fue la revisada para la era digital, ha sustituido y ha incorporado el elemento de la creatividad como el de mayor importancia en el proceso de aprendizaje. También hablamos de la responsabilidad social y cultural, de la conciencia global sobre el mantenimiento del ambiente, de aprendizaje del ambiente en el que nos encontramos para sostener nuestro planeta, para sostener nuestras comunidades. Eso es bien importante, tener esa conciencia global y la conciencia planetaria. Las destrezas de comunicación también se mejoran muchísimo más con este tipo de tecnologías que prácticamente se han convertido en el quinto poder, lo que viene siendo después del cuarto poder, que es el periodismo. Ahora la tecnología de las TICs nos convierte en el quinto poder, abriendo el espacio al uso de múltiples herramientas de comunicación e información que tienen acceso a redes de personas. La literacia, dice digital literacy, pero prácticamente es un alfabetismo digital. Es súper importante porque el alfabetismo digital nos prepara en el uso de lo que son las herramientas informáticas, telemáticas y transmediáticas. Y estas destrezas y habilidades son muy importantes para que los estudiantes puedan adentrarse al siglo XXI. Entramos también en un aprendizaje para la vida, un aprendizaje permanente. Creo que la educación de nuestro sistema educativo se orienta para que sea terminal con una fecha en específico, un momento en que abre y un momento en que cierra. Y eso se convierte en acumulativo a medida que vamos adquiriendo los créditos que se necesitan para obtener un grado, un diploma, una licenciatura, un máster. Eventualmente todo esto va a ir cambiando porque se va trabajando ahora con el diseño de completar una serie de competencias y eso va a ayudar muchísimo a la parte de la administración del personal y que la gente, la persona o el profesional del siglo XXI aprenda a autodirigirse en su proceso de aprendizaje. Así que de modo que estas competencias son bien importantes dentro del estudiante, pero los educadores no se pueden quedar atrás. Hay también una serie de competencias. Exam Time nos ayuda y nos visualiza en esta infografía las 10 competencias del docente del siglo XXI. y habla de que debe ser un docente que es comprometido con el proceso de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a lo que es la personalización del aprendizaje. Debe ser un profesional bien preparado en su área de contenido y que sea un poquito más transvergente en el que pueda aplicar conocimientos de otras áreas a su área de especialidad. Debe ser bien organizado y estructurado porque la educación en línea, la educación electrónica requiere de mayor organización y estructuración para que la comunidad educativa que accede a esos contenidos y esos recursos digitales puedan comprender qué es lo que hay que hacer, cómo se va a hacer dentro de qué término, dentro de qué parámetros se estaría trabajando en un proyecto de aprendizaje. Debe ser altamente tolerante a la divergencia de pensamientos y a la diversidad cultural en la que nos encontramos hoy día. Eso es súper importante. La sociedad del siglo XXI tiene muchas preferencias, muchos intereses y muchas necesidades y el sistema educativo debe abrirse un poquito más a esa diversidad sociocultural de la era en la que estamos. Debe ser abierto también a las preguntas. Si estamos en una dimensión digital, los estudiantes necesitan ese contacto continuo con los educadores. Así es que no hay una presencialidad dentro de este proceso de interacción social y es muy importante que un educador se mantenga abierto a preguntas en diferentes canales. Y los medios sociales nos ayudan grandemente a abrirnos a esos canales donde los estudiantes pueden sostener interesantes conversaciones y hacer preguntas, aclarar dudas. También estamos hablando de un educador que utiliza las narrativas digitales para contar historias, para hacer narraciones de diferentes situaciones dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Hablamos de un educador que es social, de un educador que es un innovador constante, no utiliza el mismo marco curricular todo el tiempo, sino que lo va editando, lo va evolucionando a medida que interacciona con las culturas de estudiantes. Es un entusiasta de las nuevas tecnologías, utiliza diferentes herramientas, recursos, contenidos, en diferentes formatos de representación del conocimiento y esto lo hace entonces un educador un poquito más freaky y que está al tanto de los nuevos recursos tecnológicos, de nuevos softwares y esto puede ayudar grandemente a sacarle mucha ventaja en el proceso educativo. Así que Xantime nos deja esta interesante infografía sobre las 10 competencias del educador moderno. Y esto nos lleva entonces a movernos a conocer un poquito las dimensiones en las que la tecnología se ha estado moviendo con respecto al aprendizaje. Hablamos de que el aprendizaje 1.0, esto empezó en la década de los 90 cuando empezó la internet, trabajaba con modos de aprendizaje que eran pasivos e individuales. El contenido de la organización tendía a ser mucho jerárquico de arriba hacia abajo. Y la clasificación, el modo de clasificación estaba etiquetado en lo que eran las taxonomías, como la taxonomía de Bloom para hacer las búsquedas. Así que el contenido de donde surgía era el contenido experto que era generado por el educador o por las casas editoriales y compartido por el educador. Las interfaces dominantes prácticamente eran el keyword y el ratón para acceder a la información en unos constructos filosóficos que establecían que el contenido era el rey y que las teorías del momento, las teorías educativas, consistían en lo que era el conductismo y el cognoscitivismo. Por lo tanto, los recursos que se utilizaban para utilizar y capturar los datos estaban basados en primer plano, en los códigos, en los barcodes de primera dimensión. Entramos en la dimensión en el año 2000, que es la 2.0, donde los modos de aprendizaje tienden a ser más activos, sociales y colaborativos. La organización del contenido entonces viene siendo un poquito más sociable, viene siendo de abajo hacia arriba, no tan jerárquico. Los modos de clasificación ya entran entonces en las folxonomías, que son los tags, nos ayudan a describir un poquito cómo debemos llamar los recursos que estamos alojando en la web para la fácil búsqueda. Así es que el contenido tiende a ser generado ahora a través del usuario, no a través de las casas editoriales o de los organismos educativos. Aquí se entra en el proceso de empoderamiento de los educadores y estudiantes cuando hablamos de generar contenidos. Y que las interfaces dominantes, además del ratón y el teclado, tienden a ser ahora las pantallas táctiles, el uso de las cámaras web, el uso del micrófono integrado y de los gestos como input para ir trabajando en el diseño de recursos de aprendizaje mucho más sofisticados y que el constructo ahora todavía en esta dimensión 2.0 sigue moviéndose a lo que es el contexto, ya no es el contenido, sino que el contexto de donde surge el contenido a través de la interacción de las personas. Las teorías que están vigentes en lo que es la dimensión 2.0 tienen a ser lo que es la social constructivista, donde la persona entra en un proceso de aprendizaje y a medida que interacciona con el ambiente y con el contenido y las personas va creando definiciones colaborativas con términos que son socialmente construidos y eso le da mayor poder porque se cuestiona la información de diferentes recursos de las casas editoriales y entonces vamos creando nuevos constructos sociales para darle una definición compartida con significados compartidos y que entonces ya la forma en que se capturan los datos viene siendo en segunda dimensión. Estamos hablando de la nube de etiquetas, los tags, de los sistemas de respuesta rápida, tecnologías ya que crean sus marcas personales. Hablando de la educación 3.0 o del aprendizaje 3.0, estamos entonces refiriéndonos a los modos de aprendizaje que son bien sociales, mucho más comunitarios, más extensos y altamente participativos. La organización del contenido tiende a ser ya en redes lo que se conoce como los rizomas, un aprendizaje mucho más rizomático, más orgánico y que tiene múltiples nodos de acceso a la información y donde se comparte a través de múltiples direcciones. Su modo de clasificación ya deja de ser de etiquetas o de forxonomía y estamos hablando de clasificación más rizomática. Donde el contenido ahora es generado a través de la interfaz usuario-máquina y hay mayor fluidez en el diseño de los contenidos. Los aprendices aprenden a crear ya sus propias presentaciones, sus propias narrativas digitales, sus propios recursos, donde conectan los constructos mentales y lo convierten de una información implícita a un contenido más explícito, más visible. Las interfaces dominantes ya se añaden. Estamos hablando ahora de sistemas de conciencia contextual, de biométricas, de implantes, de implantear directos además de la voz y los gestos para empezar en el proceso de codificar los nuevos programas y los nuevos sistemas que son mucho más interfaces humano-máquina. Los constructos están ahora basados en que el currículo es la comunidad. La comunidad ya no es únicamente lo que genera la institución educativa. Estamos hablando de un currículo donde se integran más personas interesadas en el proceso de aprendizaje y entran muchísimos otros campos relacionados a la educación que intervienen en el proceso de la construcción de un currículo más comunitario. Las teorías que imperan ahora están basadas en lo que es el conectivismo que habla mucho de George Simmons y Stephen Downs sobre el aprendizaje 2.0 en la era digital y de teorías que tienen que ver más con lo que es el aprendizaje risomático donde las personas se nutren a través de las redes para ir creciendo y desarrollándose a nivel personal, profesional y sociocultural. Y que los recursos que capturan los datos pues estamos hablando ya en esta dimensión 3.0 de lo que viene siendo la tecnología que viene dentro de poco que es la tridimensional, la impresión 3D, los hologramas y las tecnologías de mercado que son más extendidas y esto es lo que está por llegar. Así que nos movemos poco a poco de una dimensión 2.0 a una 3.0 y esto da paso a la explicación de por qué surge este modelo de diseño de recursos de aprendizaje personalizado. Cuando hablamos del diseño de un modelo estamos hablando de que se hace una investigación de situaciones y son situaciones que se dividen en dos etapas bien importantes. situaciones que tienen que ver con los resultados deseados y estamos evaluando aquí pues los niveles de efectividad con que se logran los objetivos, la eficiencia, el tiempo de demora en que el estudiante aprende. Se evalúa también el atractivo, el grado en que disfruta el aprendiz del proceso de enseñanza dependiendo de cómo se diseña el curso. Y está el segundo elemento que es el de las condiciones de la formación en términos de lo que es el aprendizaje, el modo con que se aprenden esos nuevos conocimientos y la diferencia en los que se aprenden de manera técnica. El perfil del alumno es muy importante, que son su background, sus conocimientos anteriores, la estrategia de aprendizaje y las motivaciones nos ayudan a tener un perfil de lo que es el alumno para ir trabajando en el diseño de un modelo. Trabajamos también en el contexto del aprendizaje, en dónde se aprende hoy día. Y estamos hablando de que el proceso de aprendizaje ya está deslocalizado, que no es únicamente y exclusivamente en el aula donde aprendemos, sino que hay otros contextos variados donde el estudiante puede aprender, y esto gracias al desarrollo de la tecnología. Y cómo no, es bien importante tomar en consideración como último elemento de las condiciones de la formación es la limitación del tiempo de la educación. ¿En qué momento es que podemos aprender más? Y eso es algo tan y tan particular en el ser humano. El tiempo de acceso, unos necesitan más tiempo de contacto, pero otros necesitan menos tiempo de contacto. Algunos necesitan más manejo y uso de la tecnología, otros necesitan mucho menos. Y todos estos son elementos limitantes que son importantes entenderlos al momento de ir trabajando en el modelo de un diseño instruccional o un diseño de aprendizajes. Y de ahí es que, de esas ideas que surge este modelo de diseño instruccional que se conoce como DRAP, el diseño de recursos de aprendizaje personalizado. Este modelo no es un modelo todavía aceptado por la comunidad educativa. Es una propuesta basada en prácticas sociotécnicas en el mundo educativo. Y el principal elemento es que los educadores aprendan a diseñar sus propios recursos de aprendizaje sin depender de las imposiciones que el sistema le da a los educadores y los decretos de cómo enseñar y qué recursos de evaluación utilizar. Yo creo que hoy día, con la proliferación tecnológica, nosotros los educadores somos prosumidores y somos capaces de crear nuestros propios recursos de aprendizaje e ir desarrollando múltiples instrumentos de avalúo. También trabajamos en este modelo con el conjunto de competencias que ayudan a extender los roles educativos tradicionales. No es ponerle más sombreros a las funciones del educador. Yo creo que es cuestión de deshacerse de los sombreros que ya no nos hacen falta y empezar a llevar a cabo otros roles diferentes a los que comúnmente se realizan. Este modelo trabaja con infinidad de tecnología líquida con los que se gestionan nuevos conocimientos que nos permiten remezclar, adaptarlo a otras formas de representación del conocimiento y creamos también nuevas formas de aprendizaje en red. Si vemos esta nube de etiquetas para qué sirve el modelo DRAP vean todas las palabras que se pueden utilizar todos los verbos que se pueden utilizar que nos ayudan a entender qué es el DRAP y prácticamente es un modelo que es para crear mayormente para vincular a las personas a participar a desarrollar nuevos entornos de aprendizaje influir en las personas a cambiar nuestros hábitos nuestras actitudes desafiar nuevos retos apasionar a la gente enamorarlas, encantarlas para entrar en un proceso de aprendizaje más colaborativo donde la gente aprenda a visibilizar cómo conecta sus nuevos aprendizajes en otros formatos de representación del conocimiento y que una vez seamos capaces de crear pues tengamos esta mentalidad de diseminar y compartir con las personas y esto es parte de la educación disruptiva del siglo XXI que es una educación mucho más colaborativa, más social y en fin, existen muchas palabras que pueden definir lo que es el modelo DRAP y para qué nos sirve si ustedes acceden al blog de Edumorfosis lo pueden conseguir en Google pueden ver los principios en los que se sostiene este diseño de recursos de aprendizaje personalizado lo voy a discutir por encimita ya que disponemos de poco tiempo pero el elemento principal y ya lo dije anteriormente el elemento principal que justifica el desarrollo de un modelo para el siglo XXI un modelo de diseño instruccional que no existe porque todavía la educación del siglo XXI utiliza como referente los modelos de diseño del siglo XX y desde que la teoría del conectivismo surge en el año 2004 no se han ido trabajando en el diseño de recursos de aprendizaje o en el diseño instruccional adaptado para la era digital así es que el principio principal que mueve a crear este modelo DRAP es ese y un elemento secundario que es bien importante ya lo discutimos hace un rato es ayudar a que el docente pueda aprender a diseñar de manera autónoma sus recursos de aprendizaje y que no sea solamente recursos de información y comunicación estamos hablando de recursos que son para fomentar el aprendizaje y el conocimiento y que ayuden también a fomentar el empoderamiento y la participación un elemento que también incorporo como justificación es que en el sistema educativo para aprobar solamente se necesita estudiar yo creo que ahora en el siglo XXI tenemos que ir en el desarrollo de creatividad desarrollo de una mente más creativa más reflexiva que nos permita ir trabajando en la generación de conexiones mentales sociales y artificiales el conocimiento ya no está alojado solamente en el cerebro está alojado en la mente de cada una de las personas y la idea de este modelo DRAP es vincular a todas las mentes posibles en el proceso de aprendizaje y que la sinapsis no solamente ocurre ahora a nivel cerebral estamos hablando de una sinapsis artificial donde vinculamos lugares donde se aloja la información y estamos hablando de redes, de computadoras que alojan la información o sea que estamos teniendo ahora una nomenclatura de un aprendizaje donde lo humano depende también de la computadora y depende de la tecnología para trabajar es necesario aprender a utilizar o aprender a diseñar nuevos recursos de medición múltiple que van más allá de un examen estandarizado estamos hablando de rubricas de aprendizaje de evaluación en pares de trabajos colaborativos de reflexión que ayudan a obtener más información y esto se le añade la analítica de aprendizaje que son los datos que por ejemplo Moodle o Blackboard nos ofrecen sobre cuáles son las actividades del estudiante cuando entran en un curso en línea estamos hablando entonces de una una analítica de aprendizaje mucho más compleja que nos provee información más allá de lo que un examen estandarizado nos puede dar y en fin hay cerca de 19 principios que justifican el diseño de un modelo DRAP uno de los más importantes que es a nivel tecnológico es que ya la web no se utiliza como se utilizó la radio, la televisión y la computadora en un momento la web no se utiliza no sirve para enseñar no sirve para dar clases aquí lo que se utiliza la web es para fomentar el establecimiento de nuevas relaciones y conexión de relaciones de las personas no solamente con las personas sino con los contenidos con los recursos con las aplicaciones para promover una práctica continua de actividades cognitivas de orden superior o sea que la parte tecnológica la tecnología se debe utilizar como un elemento para sostener relaciones entre las personas donde se comparte la información o sea que como dice Mario Kaplum él entiende que educarse hoy día es involucrarse en una múltiple red de interacciones y eso es lo que el modelo TRAP busca fomentar lo que en cuanto al uso de la tecnología se refiere la información más actualizada y precisa ya no están los textos los impresos ahora mismo la podemos conseguir en todas estas redes de práctica comunidades de práctica lugares donde las personas se congregan para aprender y que esas redes no son estáticas como son los textos sino que son redes que están en constante movimiento y eso lo podemos ver en artículos de blogs de 2010 y 2011 que todavía siguen vivos corriendo la red porque han impactado y eso no ocurre con los textos impresos están anaquilados en espera de que alguno de nosotros vaya a buscarlo en la web hacemos búsquedas en Google y conseguimos mucha información y muy buenos referentes del presente y de años atrás en fin como les dije los principios del TRAP los pueden conseguir en la lectura que se llama cinismo en edumorfosis en el blog que publico noticias interesantes sobre educación y reflexiones para que tengan una idea de por qué surge este modelo y qué es lo que intenta cuáles son sus principios fundamentales de aquí vamos a entrar entonces ya conociendo lo que es este modelo TRAP vamos a discutirlo el modelo TRAP como les dije no es un modelo que ha sido avalado por la comunidad educativa estamos hablando de una propuesta que está bajo una conceptualización teórica en un proceso de investigación y en el que si se fijan en la imagen van a ver que se han podido identificar alrededor de siete prácticas sociotecnopedagógicas que conforman este modelo están en una base de experimentación y los invito a ustedes a colaborar en el diseño de este modelo con sus comentarios y aportaciones pero por lo menos se han identificado cerca de siete prácticas que son bien importantes que el educador del siglo XXI las lleve a la práctica vamos a empezar por la primera creo que el educador del siglo XXI ya debe ir estudiando las brechas si queremos tener un perfil de lo que es el estudiante del siglo XXI estamos hablando de brechas que son cognitivas que sabe el estudiante que necesita aprender estamos hablando de brechas actitudinales que son las capacidades las actitudes que tienen los estudiantes con su proceso de aprendizaje pero también están las actitudinales que son los recursos que tiene disponible para trabajar estamos hablando también de brechas generacionales porque la educación del siglo XXI ya no está dividido por edades sino que personas de diferentes edades se congregan en las redes para aprender vemos como boomers o como personas de la generación X a la que yo pertenezco estamos juntos a estudiantes de la generación Y u otras generaciones la generación de la net generation conjuntamente aprendiendo así que hay unas brechas generacionales que son importantes que hay que tomar en consideración además de las barreras tecnológicas telemáticas e informáticas tecnológicas teniendo ya una idea clara de esas brechas pasamos entonces a la fase segunda porque empezamos ya a trabajar con unos perfiles híbridos ya no estamos hablando de unos perfiles que son únicos porque los estudiantes del siglo XXI son bien bien diferentes unos de otros entramos a la segunda fase que es la de diseñar competencias teniendo una idea de un perfil híbrido de los estudiantes nos ayudan a diseñar unas competencias basándose en las preferencias intereses y necesidades particulares no solamente eso los talentos personales de cada estudiante estamos hablando entonces también de esos talentos habilidades y destrezas particulares que cuando tú las sumas estamos teniendo un perfil híbrido se incluyen también sus actitudes sus aptitudes y la conciencia colectiva conciencia a nivel colectivo es bien importante la educación del siglo XXI ya no es un proceso individualista es un proceso que envuelve las personas es colectivo es participativo es social y esto nos ayuda entonces a desarrollar una serie de metas y objetivos emergentes definitivamente ¿sabes? no el currículo del siglo XXI debe ser un poquito más social más participativo no puede ser estático en el tiempo y esto nos ayuda a diseñar nuevas actividades que nos llevan a la fase número 3 a la tercera práctica sociotecnopedagógica que es desarrollar ecologías de aprendizaje y estamos hablando aquí de los ambientes personales de aprendizaje lo que son los personal learning environments lo que se conoce como los PLE lugares donde la gente comparte información están las redes de aprendizaje personal personal learning networks que hay diferentes herramientas que nos permiten trabajar con estas redes por ejemplo Twitter Facebook se convierten en redes donde la gente comparte información no solamente para socializar o divertirse se utilizan para compartir información yo lo utilizo mucho con la comunidad educativa hablamos de los social learning environments los entornos sociales de aprendizaje herramientas como Prezi donde colaborativamente podemos construir o diseñar una presentación sin estar físicamente presentes herramientas como Google Site nos permiten trabajar de manera colaborativa Google Documents en proyectos que son colaborativos sin estar físicamente presentes herramientas que nos permiten trabajar como la PDE Personal Development Environment son entornos de desarrollo personal y ahí entran los portafolios electrónicos donde las personas son capaces de evidenciar sus progresos sus avances no solamente a nivel profesional sino a nivel personal y sociocultural y entramos también en las redes y las comunidades de práctica aquí los COIN se conocen como redes de innovación colaborativa ejemplos de los COIN pueden ser la red de educadores puertorriqueños la red CLED de Venezuela la red Excelere de Argentina la red global de educación donde se transmite el congreso de educación global todos los años ven la red TED son redes que se van formando donde la gente de manera colaborativa demuestra su innovación y este tipo de entornos personales de aprendizaje a través de las redes definitivamente han impactado el campo de la educación estamos hablando ya de construir comunidades autoorganizadas estamos hablando también de lo que viene siendo los open course o los cursos de acceso de libre acceso estamos hablando de la documentación de contenidos que la gente de manera individual lo hace en sus blogs en sus páginas wiki y el boom de la educación que esto empezó más o menos desde el año 2006 2007 con los cursos MOOCs que son los Massive Open Online Courses cursos abiertos masivos diseñados por George Siemens como parte de la teoría del conectivismo y son cursos prácticamente gratuitos ofrecidos por universidades prestigiosas como Harvard MIT Yale y en otras universidades en otros países también se está trabajando con los cursos MOOCs son cursos gratuitos pero también hay unos elementos donde se paga por adquirir los certificados y vean como toda esta nomenclatura de ambientes personales de aprendizaje o ambientes sociales de aprendizaje nos ayudan a diseñar unas actividades específicamente para promover aprendizaje y el conocimiento entramos a la próxima práctica que viene siendo la de crear productos culturales aquí utilizamos infinidad de plataformas no solamente Moodle es una plataforma única hay muchísimas otras plataformas precisamente como esta de Second Life hay otras plataformas que nos permiten participar de manera conjunta en el diseño y la y la administración de los cursos en línea hablamos también de otros formatos formatos de texto formatos de audio formatos de video formatos de multimedia que son incorporados en el proceso de aprendizaje y aquí vamos integrando entonces multiplicidad de dispositivos estamos hablando ya de las de las tabletas que se subdividen en en lo que es el el las tabletas del sistema operativo IOS ¿verdad? de la compañía Apple están también la plataforma Android y las plataformas de Microsoft y todo esto son dispositivos y aplicaciones móviles que se están integrando en el proceso de enseñanza y aprendizaje y estos productos culturales nos ayudan entonces a trascender lo que son las TIC que son las tecnologías de información y comunicación estamos hablando ahora de tecnologías que son TAC con el fin de movernos hacia el aprendizaje y el conocimiento tecnologías TEP que están encaminadas hacia el desarrollo del empoderamiento y la participación de las personas en el proceso de aprendizaje y esto nos lleva entonces a la siguiente práctica que tiene que ver con accionar los conocimientos construidos una vez creados todos estos entornos de aprendizaje en diferentes formatos en diferentes plataformas hay que entonces permitirle a los estudiantes que accionen el conocimiento todo lo que aprendieron en los libros de texto todo lo que aprendieron en las redes de práctica en los entornos personales de aprendizaje hay que irlos trabajando ahora en diferentes recursos y herramientas de la web que son multimodales multisensoriales multicontextuales multiformatos multimediales y con múltiples focos y aquí nos vamos moviendo entonces hacia cómo conectamos los aprendizajes y nos movemos a la próxima práctica que es la de administrar analíticas de aprendizaje aquí estamos hablando del Big Data de la información en grandes cantidades como les dije inicialmente no podemos medir el aprendizaje de un estudiante administrando pruebas estandarizadas la analítica de aprendizaje la podemos evidenciar en Moodle en Blackboard porque esos sistemas nos dan información de los procesos en que los estudiantes entran al curso participan en las actividades se organizan de manera individual o colectiva y los resultados que se van obteniendo de las diferentes actividades en las que van trabajando o sea que cuando hablamos de analíticas de aprendizaje estamos utilizando la información en cantidades exponenciales y esto nos permite tener y abundar en la primera práctica que les mencioné que tiene que ver con la de identificar las brechas para tener un perfil del estudiante así que si no el educador del siglo XXI no trabaja con analíticas de aprendizaje o Big Data está utilizando muy poca información para darle su forma al curso para darle forma al diseño de entornos de aprendizaje así es que la analítica de aprendizaje nos ayudan a conectar esquemas mentales que nos mueven entonces hacia la última práctica que es una de las más importantes y tiene que ver con la metacognición metacognizar tiene que ver en la manera en que uno aprende a concienciarse sobre su propio proceso de aprendizaje y esto no es una función que sea únicamente del estudiante los educadores tienen que entrar en esta fase de metacognición porque es una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje cuando nosotros nos convertimos en dinamizadores y facilitadores del conocimiento así que entramos en procesos de reflexión crítica de reflexión bien profunda donde lo que hacemos es amplificar el conocimiento modificando lo que realmente funciona y nos hace falta y desechando lo que no necesitamos entramos en un proceso de sustitución para ir perfeccionando el entorno y modificándolo y moldeándolo entonces a esas necesidades a esas intereses y preferencias que son múltiples son variadas de los estudiantes y hacemos una educación más a la carta y más personalizada y por último pues entonces entramos en el resultado final que viene siendo la de conectar los diferentes ecosistemas sinérgicos de aprendizaje por competencias cada estudiante va creando su ecosistema aquí lo interesante de todo esto es que esos ecosistemas de cada estudiante que se han trabajado de manera individual forman ahora parte de un ecosistema más colaborativo más social donde participan otras personas en el proceso de aprendizaje y aquí estamos entonces trabajando con el conjunto de competencias que son importantes para entrar en el mundo laboral en el mundo empresarial del siglo XXI estamos hablando de cerca de 900 conjuntos de competencias que se necesitan para formar parte de la clase trabajadora debido a la influencia de la tecnología en el proceso de aprendizaje learning is the work hoy día según Charles Jennings bien interesante su postura de que tenemos que ir trabajando para aprender más y aprender más para trabajar mejor prácticamente esta viene siendo la presentación los invito a que me sigan en las diferentes plataformas sociales ahí está mi correo electrónico el blog el portafolio la cuenta de twitter para que sigamos sosteniendo conversaciones y compartamos recursos tenemos por aquí mi cuenta de skype y pay per lee el diario digital light share donde están muchas de mis presentaciones y el canal de videos de youtube simplemente con que entren a google y escriban edumorfosis pueden acceder a todos los recursos que comparto con la comunidad educativa agradezco muchísimo a la universidad san martín de pobres del perú por haberme invitado a participar en este conversatorio virtual en la plataforma second life estoy súper contento de haber tenido esta mi primera experiencia con la plataforma de mundo inmersivo en second life y mi agradecimiento especial al licenciado William Vegaso Muro a la doctora Milagros Huamán y a la joven olvidé el nombre de ella que ha sido la persona importante en este proceso a Lilibet Lilibet Mendoza que ha sido mi ángel guardián aquí en second life quien me ha ayudado muchísimo a entender la plataforma y a moverme a través de ella para compartir con ustedes en este interesante conversatorio virtual así que agradezco muchísimo a todos que hayan sacado su tiempo para compartir conmigo en este conversatorio será hasta una próxima ocasión chao que ha sido un gran evidencia de esta nueva aventura en la que estoy hoy día compartiendo con ustedes porque es súper emocionado estar aquí en la sala y el second life de la Universidad San Martín de Porges compartiendo con ustedes de la cultura le dejo el micrófono para iniciar la fase de compartir sus impresiones sobre este modelo que he compartido con ustedes adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por esta ampliante ponencia y efectivamente vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas a los participantes interesados en querer compartir algún comentario o pregunta puede hacer uso del test chat que ya está habilitado para sus respectivos aportaciones si desean también hacer uso chat la parte inferior de nuestra pantalla tiene un menú en donde pueden aplicar al botón chat para poder hacer uso de nuestros datos efectivamente bro la noticia hacemos exclusiva las felicitaciones a nuestro proponente y te cedemos la palabra para que puedas intervenir con tu aporte adelante bro la noticia si bueno muchísimas gracias y buenos días a todos Omar y la tía profesor de Caracas Venezuela antes que nada pues te gratifico Juan Conio de Duborfis mi sincera felicitación es por tan excelente y didáctica exposición además por por estar realmente realmente innovando de una manera disruptiva en estos procesos de aprendizaje en los cuales estamos inmersos hoy día que como tú mismo decías pues seguimos enseñando y hay un video que habla en Youtube sobre eso de si más me recuerdo de Richard Gerber que nos dice que hoy en día seguimos enseñando con tecnologías del siglo XIX donde estamos en el siglo XXI pues definitivamente tenemos que cambiar comparto para mí la mayoría de las cuestiones que han planteado y me parece bien interesante su modelo de diseño de recursos de aprendizaje personalizado lo cual asocia mucho con los entornos personales de aprendizaje o lo que realmente debería llamarse no sé sino sistemas de personales de aprendizaje porque realmente el aprendizaje es un sistema ok entonces algo que me llama la atención de tu modelo y por eso lo asocio con LOPLE es porque al hablar de aprendizaje personalizado a mí se me ocurre que es importantísimo que como educadores no solo hagamos conciencia de nuestro sistema o entorno personal de aprendizaje o de nuestro ambiente personal de aprendizaje sino que propiciemos en que los estudiantes desde muy tempranas edades si es posible inclusive ya desde el primer nivel de educación básica concienticen lo que es su sistema personal de aprendizaje su ambiente personal de aprendizaje el aula como tal es un ecosistema o un ambiente de un sistema personal de aprendizaje lo único que quienes la manejamos desde el punto de vista tradicional realmente rompemos con ese patrón de sistema o ambiente de aprendizaje porque realmente el aula tradicional dista mucho de ser un ambiente de aprendizaje porque generalmente es el profesor Dios Todopoderoso lo único que habla y ocasionalmente le permite a algún estudiante que otro opinar en el aula eso rompe con cualquier esquema de ambiente porque un ambiente debe ser un sistema donde todo participe para que no caiga en entropía y colapse como ocurre con nuestras aulas presenciales desgraciadamente algo que me llama también la atención y que propicia todo o en parte lo que te has planteado es algo que me gustaría rescatar sobre lo que son los estilos de aprendizaje uno de los grandes problemas que yo he observado en los últimos 10 años y más de 70 conferencias que he estado a nivel nacional y internacional y lo digo porque hago la pregunta en estos ambientes donde ha habido más de 500 100 200 80 900 maestros y profesores es preguntar sobre si conocen sobre estilos de aprendizaje les confieso que la respuesta siempre ha sido menos del 10% de las personas que conocen sobre estilos de aprendizaje entonces yo me pregunto si no conocemos sobre estilos de aprendizaje como carrizo pero no es una mala palabra pretendemos nosotros enseñar a los estudiantes aunque yo después de 35 años como educador estoy convencido de que nosotros no enseñamos absolutamente nada sino lo que hacemos es mediar y facilitar procesos de aprendizaje para que el estudiante realmente junte con su rol de estudiante de estudiar antes de ir al aula de clase llegue con los conocimientos previos que son la base de ese nuevo aprendizaje entonces cuando me refiero a los estilos es porque tenemos que recordar que aprendemos desde el punto de vista perceptivo auditivo, visual y estésico o desde el punto de vista del proceso de la información como reflexivo teórico y traumático si nosotros conocemos eso perfectamente aplicable a tu diseño nosotros podemos entonces diseñar como tú lo planteas materiales multimediales ok que tiendan a propiciar los conceptos metacognitivos que tú al final algo mencionabas o una palabra que no escribí bien metacognitar algo así creo que se le diría y eso es lo que le va a permitir al estudiante si nosotros tocamos su diferente estilo de aprendizaje con recursos de aprendizaje personalizado él puede aprender porque realmente estamos diseñando materiales para que él aprenda entonces con algo con lo que si no estoy muy de acuerdo y me disculpa que te lo comente es con señalar tanto tanto Moodle como otros sistemas son cerrados pues yo considero que no fíjate que si vamos a ser cerrados hasta que el online es cerrado porque requiere una clave de usuario y todo sistema hoy en día requiere clave de usuario y eso es muy simple para que cualquier loco no se meta interrumpir una actividad en un momento determinado pero si quiero comentar que para los que no conocen la última versión de Moodle por ejemplo 2.7 es compatible con todas las redes sociales habidas y por haber y no solamente con las redes en sí que están en las nubes sino con las nubes de tal manera que yo puedo hacer y eso es algo que yo vengo planteando desde hace más o menos cuatro años yo puedo hacer que cuando yo estoy dentro de Moodle Moodle sea mi entorno personal de aprendizaje y desde ahí yo puedo conectarme con cualquier red social o cualquier material que esté en la nube de tal manera que yo puedo potenciar ese proceso y realmente deja de ser un entorno cerrado para convertirse en un entorno abierto te reitero mis felicitaciones pues ha habido otras cosas pero no quiero extenderme muchísimas gracias y buenos días para todos y los que no se han hecho y los que no se han hecho la plataforma de Moodle está cerrada y los que no se han hecho exclusivamente a Moodle no se ha actualizado no se ha actualizado la versión de Moodle y permitir que se utilicen las redes sociales y también estamos confrontando esta situación porque ahí cuando también menciono lo que es una plataforma ha sacado y además de crear la cuenta como en toda plataforma como lo que es es una plataforma pero está abierto se invito a mucha gente cualquier persona que ya tenga su cuenta de S4Live puede entrar aquí y puede beneficiarse de esta conferencia pero una universidad tiene que controlar quien entre quien no entra al curso en línea y a eso es lo que yo me refiero más con los estados de la administración educativa de controlar quien entra a la plataforma y de que otras aplicaciones y herramientas se permiten utilizar y bueno como es la universidad se quedan encapsulados en lo que es solamente Microsoft y lo que es Oblacuaro 1 como tecnología como si fuera ya el universo de tecnología cuando nosotros ahora mismo hemos relacionado y hemos interactuado en últimas otras plataformas conforme a lo que son los plenarios las redes los entornos personales las redes personales de aprendizaje y a eso es lo que yo prácticamente no voy a enfatizar así que pero si tiene de cierto muchos elementos en lo que quisiste comunicar todo lo que sea bienvenido todas sus recomendaciones comentarios ayudan a fortalecer y a editar porque esto es una propuesta que no es nada definitiva adelante William muy bien continuamos con nuestra ronda de preguntas si alguno de los participantes desea formularla puede hacer uso del botón hablar o también del test chat para poder verlas con nuestro ponente bien al parecer no hay alguna otra pregunta más de los participantes a continuación queremos acercarse aquí al podio central para poder realizar la fotografía de familia de todos los presentes aquí y así poder compartir junto con el monofosis la fotografía del evento entonces acercarse al podio central para realizar la fotografía del evento para la fotografía human a todos los existentes realmente invitados a sentarse y aquí junto con el ponente en un pósis nuestra foto familiar del evento del segundo conversatorio del seco de la que ya está lista para realizar la toma realizará entonces la foto familiar está teniendo a nuestro ponente central dos puntos en el podio William espirándola hacia atrás para que se vea la portada inicial la portada que se vea la portada observando la pantalla ok así que William Omar yo me refería temprano que pregunté a Fiorella creo que fue a Mariloli hay una forma de que sobre la cabeza de cada uno de nosotros aparezca nuestro nito que es bueno para la foto porque así cuando tú compartes la foto pues se ven los avatares que estaban o las personas que estaban presentes pero yo no recuerdo cómo que se escriba gracias sería bueno para la foto gracias se logra visualizar no hay problema yo estoy visualizando desde el ángulo de mi objetivo a lo que estoy así que se logra visualizar la curva para poder luego compartir no se muevan que yo voy a sacar mi foto por favor adelante adelante Tocando el archivo, entonces me lo voy a guardar, aviso rapidito. Ok. Gracias compañeros. Y nada, nuevamente agradecerte a ti William y a la doctora Filagro Guamán por la oportunidad que me dieron de participar por primera vez en esta experiencia virtual. Super contento, te quería preguntar, ¿tú generas un video de esta sesión virtual? Afirmativo Antonio, esto en coordinación con Ariel y se va a generar el correspondiente video. Pues nada, cuando ya lo haya explicado, me agradecería mucho que lo llegue, que lo hagas compartir porque me interesa para entregar el oro como mi portafolio, como acervo, las actividades que yo hago. Esto de verdad le abona muchísimo a mi portafolio y a mi canal de videos de YouTube. Vale, así será. De esta manera llegamos al final del fin. No sin antes recordarles que se nos va a enviar una constancia de participación a aquellos que asistan a tres conversatorios. El próximo conversatorio se estará realizando en el mes de julio. Y ya tenemos confirmado nuestro ponente. Se trata del Minister Mauro Martino Jiménez Padilla que estará compartiéndonos también algunas de sus experiencias con relación a los virtuales y a las tecnologías de la intervención y de la comunicación. Los despediramos a todos ustedes en nuestro anfiteatro de la Universidad de San Miguel de Jorras para el tercer sábado. Y así poder reunirnos en esta plataforma. Muchas gracias a estos encanados. Gracias. A nombre de la USPP Principal de la Doctora Milagros Juan Castro, que es del Área de la Comunicidad de Lima y del Jefe de nuestra Unidad de Comunicación Académica en el informe de José Flores Cuentos. Quedamos en el municipio de los participantes. Nos encontramos en este sábado, en este punto. Muchas gracias. Keimar, ¿tienes audio? Sí, sí, saludos Saludos Ah, pudiste escucharlo, ¿verdad? Sí, ya Ok, creo que era cuestión de salir y entrar de nuevo, a ver si se activaba tu micrófono Sí, eso es, salió y entra Ok, si tú querías conversar conmigo, lo podías hacer aquí, lo podías hacer en Skype o en otro lugar, ¿cómo hacemos esto? Sí, debería ser entre estos espacios, sé cómo es la disposición de la actividad, pero no sé qué me dice, en dónde Sí, 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 si pudiera notar permiso de que Keimar me quería hacer como una entrevista referencia sí, es de Coyecto de Antioch déjame ver si encuentro sí, establecido por la misma institución no sé, te invito, te corto déjame ver